Tengo que hacer eso. Bueno, esto es esto. Hola, gente. Hola, gente. ¿Cómo están? Está la cara mala mía. Se ve muy hermoso. ¿Qué es ese dab hermoso? Tengo más labios. Quedó 10 de 10. Sí, yo también hice lo mismo. ¿En serio? Dejé mi boca a hacer lo raro. Me tienen que ayudar en lo de los puntos y eso. Y la meta. Ah, sí. Les mandaron 10 shots de bupía. Sí, sí. Les debo como 50 shots. Sí, sí. Esperen, esperen. Tranquís. Egu, yo hice 3. ¿Cómo 3? Hiciste uno. Me hice 3 el... ¿De jean? Sí, amiga. ¿Ahora? Sí, ya estoy reída. Amiga, ¿tomaste alcohol? Sí, tomé alcohol. No lo puedo creer. 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 Ni en pedo. Me dejaba enterar ahora. Oh, Dios mío. Creo que era de CEO. La puse mal. Tienes que ver las células como yo. Porque ella es tan... Ella. Ella. ¿De quién? No. ¿Cómo de quién la película? Actores. Ay, lo puse mal. Y bueno, perdón. Es que ya estoy un poco picadita. No, la vi en una página. Ok, la quiero ver. Lo voy a aclarar porque ustedes se hacen los vivos. Y no voy a permitir esa vivades. ¿Cómo estás, amiga? ¿Meta de sub? No, meta de sub no. Lo de los puntos. Ah, eso, lo de los puntos, digo. Ah, sí, lo de los puntos. No, acá. Pupi point. Ay, Pupi point. Ay. ¿Por qué están dando el paso ahora? No, no, no. Y hazme que nunca lo hiciste. ¿Qué le deberías hacer? ¿Qué le deberías hacer? ¿Qué le deberías hacer? No, no sé qué es. Pupi point. No sé qué es Pupi point. Baja, a ver. Baja. No, tengo que... No, pero eso es por ejemplo. Viste lo de los shots. Canjeás 10.000 puntos por shots, por ejemplo. Debe subir el precio. Claro, hay que subir el precio. Porque acá... La inflación. La inflación. Chicos, no se puede todo en este mundo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Puntos de canal. Argentina, inflación. Puntos de canal. Acá. Ahhhh. Deuda. Deuda. Ahí está bien. Están muy baratos. Están muy baratos. Un millón, boludo. Un millón. Así nunca te lo piden. 20.000 para mí. 20.000. No, 50. Sí, 20.000. 50, gente. Lo lamento. Lo lamento por ustedes. Fernecito. Fernecito. Está baratito también. Está muy barato. 25k. Vamos a poner... ¿Por qué voy a estar? No la mierda. 250.000. Como si querés, pues si querés. Regalo el fernecito. Vamos. Después hay el prensa de estas. Hay que enterizar estas. Hay que enterizar estas. Puppycopter vamos a poner... Eh, 2.500. No. A mí está muy barato. 2.500. Están regaladas. 7.000. Vamos a poner 10.000. Vamos a poner 10.000. Y si chicos, hay que laburar. Tienen que mirar los streams para... ¿Pero es científica? Sí, sí. ¿Pero es científica? ¿Pero es científica? Que no te rompan más las pelotas. 4.000 lo van a poner. 40.000 lo van a poner. 40.000 lo van a poner. La dica, claro. ¿El bar? ¿El bar? ¿El bar? ¿Qué pasó con el bar? ¿Un bar? El bar. El bar. 5.000. De nada. Ahí está. Bueno, listo. Listo. Acá no hay que avisado ya. ¿Te pediste, Mili? De comerlo. Le quemabas. ¿Puedes bajar más? Esto está muy arriba. Sí, me da mucha bronca. No sé qué anda. Mi. ¿Qué? Me voy a pedir un empanado. ¿O qué? Lo tengo que poner acá porque no me deja. No, me pedí una... Ah, ¿ya te pediste? Comeré 15.000 de interés. ¿Qué carajo? ¿Sophie, no? ¿Qué? Está muy grande, ¿viste? Muy grande, ¿viste? Muy grande, ¿viste? ¿Qué cosa está muy grande? El chat. ¿Cómo? Tienes la letra de... Tienes que... De todo. Voy a explicar la letra de la... Acá, ¿voy acá? Sí, poné tamaño. Hay que armar ahí un poquito. 100% de inflación, ¿no? Tamaño, poné tamaño. Tamaño, poné tamaño. No, no, no. Pupi está dando otra gracia. Ah, ¿me decías a mí? Muchos shows. Está mucho Shintonic. Ya estoy rechupada. Shintonic. Cambiaron esos shots. ¿Este? Sí. A ver. Y ahora... 100. 100. A ver, 100. No, está bien. Está bien. No, me estás matando a mí. Está bien. No, estoy bien. No, estoy bien. Vamos. Bien, bien, bien. Se logró. Sofie re sabe. Gracias. Gracias, mundo. Gracias. Gracias. Tengo una vez que... No hayena... Picoctero igual que ese color. ¡Picoctero! Ehh. Se va corriendo. ¡Qué grosillo! Lo peor es que no tenés tanto espacio. Para irte. Ay, me lo pedí a hacer ¿Qué? Ay, ay, ay A ver, abrime un poco Caramba Que hay que ser, boluda, amigo Hay que ser, boluda No, la verdad es que fue a punto de morir Esta planta me la regalaron mis abuelos Y no le doy bola, la puta madre No, ya se está muriendo la planta Me quedé sordo Escúchame, el chat decía que era como tú Porque nunca me había llevado ninguna materia Y sacaba buenas notas ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué escucho un pi? Evo, ¿escuchás un pi? Soy yo ¿Satura el mic? Sí, porque mirá, te has entrado de audio al 100% Bajar un poquito ¿Dónde? ¿Querés matarlo? Ese cosito Esto, esto, mirá Bajar un poco Ahí, ahí va Ay, va Chico que si no Sí, las estatuas Sí, las mirá, mataste Y audio de sentido también lo te dice Los vejes sordos Ripoidos Esto, de la audio No, hay que ver el clip, hay que ver el clip Ya está, está sacado Ah, lo sacaste Pero voy a ver, no se ha bajado Bajalo todo en vez de sacarlo Si no te atrapas Ahí va Hay que ver el clip, hay que ver el clip Hay que ver el clip Ay, chicos A ver, perdón Chicas Chicas A ver, a ver, a ver No tengamos nuestro pecado Como dos lados No estaba, no estaba, no estaba No estaba, no lo vi No lo veo, no lo veo Ahí está, ahí está Igual ahora que actualizaste los precios Ahora sí hacen las cosas Compartime antes a mí Sí, obvio No, igual les voy a hacer ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Compartime antes a mí El clip El clip de Ripo y los oídos Ahí, hoy El audio fue cuando te gritamos Sí, la demostrada Pará, ¿dónde está? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ay, no No, mira, los mataste Ay, qué miedo ¿Qué, lo mataste? Ay, no, hay miedo No, chicos Ay, no Por ahí no tire Ay, no Es un terremoto, boludo Caramba No, no, no No, no, dice mierda Uy, ya está, no tienen oídos Ya está, no tienen sordos Para toda la vida ¿Sabes si lo están viendo con los? Streamer, dejan sordos A más de 500 personas Se me bajaron, se me bajaron mucho Están poniendo No sé que está muy alta la música Claro, ponelo ahí donde está En 30 Ahí está No, gente Sacudió la Argentina Evo, denuncienme Demanda Ujupich Sí, a Billy creo que todavía Nunca entendió lo que sucedió Sí, sí No, no ¿Caiste? Ah, sí Bueno, bueno Perdón, perdón Error Error de cálculo ¿De...? De... Error ¿De la directora? Perdón, perdón No, no entendí mucho esta boluda ¿Qué, hijo? Yo no entendía nada ¿Director de qué? ¿La directora? No, no entendía nada Sí, volví a la directora ¿Vos tenías la directora piola o mala? Ay, no, mala Mala Malandra A mí era mi abuela ¿En serio? Ah, no, no vale No vale ¿Sabes qué? Tenían razón sacadas buenas noches Ay, vale ¿Qué razón? En primaria Después, en secundaria ya no era yo Ah, primaria Yo no lo amaba porque yo me daba la plata para ir a los chivos Ay, yo era pobre y no me daban plata Claro, por eso mis papás no me daban porque no teníamos plata Pero a mi abuela Le damos a dar plata No tenía cuenta No tenía plata, en serio, no me daban O sea, ¿sabes qué? Que me daban yo, un gusito, una barrita Una, ¿cómo se llamaban? Las del paquete gris Las doblegas Las tengo ¿Qué está pasando? Las doblegas esas, boluda Las óperas Sí, las óperas No, yo no las puedo ver más No, yo tampoco las puedo ver más Las comí tanto tiempo que ya ¿Vos las conocés a las óperas? Horribles Ay, las amabas No, no, yo las odiaba A mí las daban papás Y las daban la gente del curso Por eso Ay, yo las amaba Había que pegarte acá un puño para bajar la bolida Son horribles, aparte Ese sabor al limón No, no, o sea Eran ricas Eran ricas Uy, que toqué Ah, pará No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Decadencia totalmente No, no, chica No, no, chica No, pará Acá Milagro dice Pupi, sos re milipili Callate No me callo nada Milipia Claro, 27, 27, 27 Conseguí tu nombre Yo te explico Yo te explico cómo es la onda Yo de chiquita No tenía lo que tengo hoy en día Porque mis papás Supieron crecer y trabajar Pero ninguna milipili Ninguna milipili Ojo Muy humilde acá Así que Milagros Ya quiero mis disculpas No, todo bien, todo bien No pasa nada No hace falta aclarar Pili, te amo 4 shots 4 shots Por milipili Yo no tenía nada Uy, la vecina al lado Me debe estar odiando Que la chupen Son las ¿Qué pasó? ¿Por qué tan violenta? Son las 11 y cuarto O sea, de reto de frano Era muy violenta Pupi, ¿no? Eso yo te mentirás No, dale ¿Qué? Porque aguanto mucho Es eso De manera que curso Mañana curso adiós Sabes que ya fue ¿Cuánto faltan? Me faltan dos todavía ¿Por qué no comieron? ¿Qué es esto? Porque ahora son javis Sí, podríamos comer ahora, ¿no? ¿Comemos ahora, gente? ¿Nos vancan? Sí ¿Nos vancan comiendo? Sí, te pido por 4 empanadas De chocolate O 20 de humita Y 3 de jamón y queso Muchas gracias ¿Qué es eso? Con eso Te pago en efecto Ojo Es la yashu Amiá, ¿de dónde traficás eso? ¿Qué es chico? ¿Por qué no mirás a mí? ¿Y por qué de quién va a ser tuyo? No, es mío Es la yashu Es la yashu ¿Y qué es la única persona en Argentina? ¿Qué hace la yashu? La yashu ¿Qué es el porro que te pago en algo en efectivo? La yashu es pacotizada, chicos Perdón A la yashu me está bien perdiendo Perdón Perdón ¿Pues Julichulu? ¿Qué borró Ludmí ahí? ¿Qué puso Julichulu? A ver Julichulu, ¿qué pusiste? A ver Julichulu, no te das la vida Bajo Julichulu Porque te pita la hormiga Ahí está, boludo Ahí está el de Julichulu A ver Julichulu Ah, mando un tiktok Julichulu A verlo No, 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 no A verlo Ah, pero si no comparte Ah, Julichulu Chao ¿Qué manda Julichulu? ¿Qué ama Julichulu? Ah, un casting de gran hermano Sí, el mío Justamente Que no lo vimos nunca Evo, ¿quiere que reaccionemos el casting? No, no, no quiero Sí, la voy a cantar ¿Sabes qué es la Pupito? Ah, yesu No quiero Dale, yesu Sábado, Mata, las invita a un amigo Invita a un amigo Paga bien, only Pupi Evo, gente, no, no, no Es que tengo que recurrir a otras cosas, ¿entendés? Cafecito Y cafecito Ay, pero el cafecito es como el móvil Ay, bueno, yo pensé que era como tu conmercado pago cafecito Yo pensé que el cafecito era la gente que donaba y ya Yo también pensé eso No, 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 no Hay un montón de amigos, tiene un cafecito Hay un intercambio ahí Es como, only Creo que son fans No, creo que te donan Pero te donan un cafecito ¿Qué? Yo pensé que era Yo pensé que era tipo un mercado pago que te donaba la gente Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Sí, yo también Pará, te podés donar solo Vos cayendo Ah, te podés donar, viste Te podés donar No, solo te podés ¿Puedes donar? Si todas las tronas que sigo hay cada puta que pone esto ¡Eeeeh! 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 ¿Sabés quién tiene el cafecito? Mirá Estoy re caliente con todas Porque son todas unas tronas de mierda ¿Cuál es el cafecito? Y sí, sí, es una trona de mierda Se repicó Son todas putas, loco Pará, pará, pará Estoy muy enojada con todas Evo, yo tengo el cafecito ¿Satura? Satura mucho Ay, satura, dice No, mentira Sí, debe ser solo para donar Porque creo que... Es para donar Es para donar Tengo otro nombre No, 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 no ¿Lo dice la que pasa los cepillos? No, no, no ¡Hondo! ¡Hondo! A mí ya lo mismo Ay, perdón ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? No griten, no se escucha Claro que estoy jodiendo por Peggy ¿No se escucha? Mi personaje del día de hoy es ser ¿Qué vas a estar soñando? Por impartar un todo Son unos porros Así que yo hice un porra con todo Y como me falta la colita Yo también De pelo Colette se dice Muy bajo No tiene paciencia No sobra paciencia No se escucha En Perú se dice Colette ¿Ahí te escucha? Me agarró calor No tienen punto medio estas personas ¿Ves que es un toque tonto? Ahí se escucha, se escucha, se escucha Ahí sí Se enojaba Sofía Pará Sofía eligió el camino de la violencia Hoy elegí el camino de la violencia No sé en qué momento del día cambió mi violencia No, no, no ¿Vos fuiste a ida? Usan violencia ¿Vos fuiste a ida? Al igual que el león Mirá cómo está el león, brudá ¿Será el león, brudá Polián, brudá Polián, brudá Polián, brudá Polián, brudá Polián, brudá Polián, brudá Eh, loco Quiero tren del high, guacho Quiero tren del high Tren, 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 tren Dale, loco Pájense un trencito ¿Qué es lo que decías? Tres, 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 tres Pelotudos Y con el remil no gusta O arman un tren O los baneo a todos ¿Ok? Hijos de remil Puta A un trencito Para allí nos voy a hacer El león, chuchu, 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 chuchu Chuchu, chuchu, chuchu. ¿Sofiane el uso de Pupi, Pupi? Relax. Yo lo único que quiero es hablar. Lo amo mucho a todos. Pero bueno es la Pupi porque lo mereces. ¿Te gusta el arte? Sí. Un chuchu y ¿qué ahora es un cafecito? Un chuchu y nos vamos todos a cafecito. El cafecito menos interesante de la vida sería. ¿Qué hablás? Siento que son re traídos. Las que son así. Las más calladitas son las peores. Con la gorra así esnuda siempre. Que soy calladita. Con la gorra así. Con la gorra así. Ella es la viadita. Me voy a tener que sacar el buzo. Dicen que si gritamos mucho, saturamos. No entiendo. A mí tenés que comprarte un micrófono. Oh, estoy fundida. Mira la bombacha. Acá tiene una bombacha roja. Se vio así, boluda. No, acá se vio. Se vio así. Fue sin querer. O queriendo. No, fue sin querer. En serio. Jajaja. ¿De qué es la bombacha? Demasiado pro en esa piba. Gris. Gris. ¿La tuya? Ay. Pensé que iba a ser así. Ay, negra. Blanca. Blanca. ¿Y qué tipo de bombacha tiene? ¿Tanga? ¿Cubelot? ¿Vedecina? ¿Y lo de la abuela? La abuela. La abuela. Ay, escuché de bula. ¿Qué es eso? Si come. No, yo tipo. Yo tengo tanga. Pero bien. Bien a mí. ¿Qué está pasando? No entiendo. Absolutamente. Real. Nos hacemos cafecita y hacemos fotos mil cañas. Grrrrr. Ay, no. Hijas de puta. No, yo tengo la que es culote. La que se te mete un toque, pero te la podés sacar restangando. No es tipo hilo dental que te perfora. Claro. Están buenas esas. No, el desquizio de hoy. Real. Es así. Es la Yeshu la que hablo. Ay, Yeshu. Es que la Yeshu como que... Lo buené. Por ahí sale hasta estar en... Como que... Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol sale más. Tiene tanta energía que... Tomate un shotcito. Tomate un shotcito. Tomamos un shot todas. Tomamos un shot todas. Tomamos un shot todas. Tomamos un shot todas. Dale. Emma, Jacob, tomamos primero. Además es chino. No es tan feo pasarlo. No hay chance. Tomate un shotcito. No vale. ¿Sabes que parecen te vasito? ¿Viste cuando de chiquita te van en el jarabe? Ah, bueno. Pero es el jarabe del bueno. Toma un shotcito si hay chuchur. ¿Por qué? Solo, mira. La inflación. La inflación. La inflación sube en todos lados. La inflación sube en todos lados. Un shotcito si hay chuchur. Ah, un shotcito si hay chuchur. Si hay chuchur. Si hay chuchur. Sofía lo hizo. Sofía lo hizo. Le recalaban a Sofía. El shot más feo del mundo. El gordo nos hace una verga. Si. Que te lo compren. Ah, mentira. Si fuera mi favorito. Lo tomo. Pero no es. Kiki se está haciendo bien la boluda. Pero lo va a tomar. Kiki se está haciendo bien la boluda. Emma Jacobs. Emma Jacobs se llama. Está tipo en el altereo de Emma Jacobs. Emma Jacobs. Paz vos. Eso lo hacen con verga. Es horrible. ¿Cómo? Toma Emma Jacobs. Emma Jacobs. Kiki. 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 Emma Jacobs. Está pelan aquí. Emma Jacobs. Carajos. Emma Jacobs. Emma Jacobs. Emma Jacobs. Emma Jacobs. Emma Jacobs. ¿Por qué no comieron todavía? ¿Qué cosa? ¿Por qué no comieron todavía? Ah, no sé. Porque quedó ahí la comida. Pinto Demencia. Llegó y... ¿Qué se peguero? Una ensalada así sal porque... Un Caesar salad. No tengo que cuidar, o sea... Un Caesar salad. Una ensalada. Tengo mis permitidos, pero mis permitidos son solamente... Un Caesar salad. Un Caesar salad. Usados. Únicamente. Solo mira, demasiado flow en esa piba. Salud. Emma Jacobs. Emma Jacobs. Emma Jacobs. Emma Jacobs. Emma Jacobs. Emma Jacobs. ¡Mien feo! Toma la voz. Mili G. Mili G. Mili G. Es un montón. Mili G. A todos. Mili G. ¡万 ardientes! Amiga, ya te ayudo. No. La Yhesia está mal en la cabeza. ¡Pagalo eh! Eso es el día más feo del mundo, literal. ¿Eso de dónde es esa? ¿Pusiste más 18 por las dudas? No. Claramente no. Ah, qué bien. Tira la lengua de magia. Con razón, loco. Poné al lado de ese campo en espacio más 18 y poné hecho. Julián no me deja, no sé qué onda esto. ¿Qué me pasa lo mismo? A mí tampoco. Está re loco esto. ¿Qué tenemos que hacer? Más 18. Hay que retarlo. ¿Y si ponés hecho? No, poné actualizar. Poné así, puta. Mira. Puta. Ay, bolá, cómo me está quemando toda la psiquis. Mis oídos. Los estamos, los estamos aturriendo. ¿En dónde hice información? Te voy a verte de un... Perdón, gente. ¿Dónde? ¿No te dejas hacer botón derecho ahí? No, acá. ¿Entonces? Acá. Asesina, me hace mal, mal. Ahí va. Allá te lo habían hecho, pupi. Vos tenés gente que te hacía todo. Tenés gente que te hacía todo. Pará, mirá. No, es Atura. Mañana tienen trabajo todos los otorrinos. ¿Ahí se aturó? No, fue cuando miré y gritó. Pero estaba acá cuando grité. Estoy más rico que el león que está ahí. Eh, ¿el león cómo está? El león lo fundió, pupi. Le dio una traca sin parar. No sé cómo está el león. Solo trato de uno, ahorita. Y ahora no lo hablaremos. Jalá, jalá. Vito ahí, chilla. ¿Cómo chilla ella? No puedo dar a quien le diera un buen opinato. Ah. ¿Cómo chilla ella? La voy a poner, la voy a poner. Acá, acá se fue a dar una vuelta en Quadri. Eh, me fui a dar una vuelta. Es lo mejor que hice en mi vida. ¿Cómo le decís al Quadri, ciclo? El Quadri. ¿Cuadri? ¿Es Quadri? No, es Quadri. ¿Por qué Quadri? Mirá, yo te veo, Oscar. Yo te veo, Oscar. No, no sé qué yo digo Quadri. Yo te veo, Oscar. El Quadri. Es Quadri. Mirá. Quadri. No, con Quadri no. Córdoba, veo. He cambiado hasta el Quadri. Para, para, miren. Eh, 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 sale. Sale igual. Poné, poné, poné. Poné, poné. Mirá, mirá. Ojo. Ahí está el Quadri. Putas de mierda. Quadri, dice. Acá está el Quadri. Ay, Pupi, mirá. Qué cabello está ahí, Padri. Ay, estás ahí. Estoy ahí. Ami, ahora. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mierda. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias. Kiki, estás acá. Y de aquí. Ay, igual. Somos igual. Qué linda que estás, Kiki. Estás con bronceada. Sí. Te cortaste un poco. Las mismas arrugaciones. Igual. No, me toca, pero me lo he dicho. Eh, voy a hacer algo jugado, pero no lo quiero hacer. A ver, es así. Levanta las cejas. A ver, levanta las cejas. Ah, no. Estoy bien igual. A ver. Tengo Botox. Tengo un poquito de Botox. Todas las personas tienen esto. Sí, pero creo que me voy a poner baby Botox. Ah, también. No, no tenés que hacerte nada. Sos orgullosa como sos. Ay, qué calor que tengo. ¡Me entiende! Miren, llevo los 40 acá abajo. Muy loco. ¡Sí, no! ¡Por esta acá! ¡Sí, por esta acá! ¡También! Fíjate. Es gol. ¿Por qué no hay gente que me mandó que llegaste el perfume que viste que redondea? Es gol, loco. Es gol. No, sí. Claro, no. Porque redondea. Chicos, no inventen, loco. ¡Dios! Los voy a saturar por pelotudos. No, no, se va a fijar el tipo, también la voy a identificar. Para ver. Gente, voy en 39.960. Claro, loco, 40. 40 personas. Acá dicen la violencia. Cuatro, 40 personas. Bien, loco. Matan el arma y en de nena, dicen o no. Dicen o no. Acá, la violencia es matan el arma y en de nena. ¿Algún dice? Creo que no. O si no, sí, puede estar en. No, no. No, 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 no. Puede estar en la violencia. ¿No se escuchaba? Puede estar en la violencia. Ay, ay, qué pasó. ¿Por qué, qué pasó? Sí, es que me va a acosar, entonces bajo, subo, bajo, subo. El volumen, obvio. Eh, bueno, la gente. Quédame, 40 personas que llegan acá, loco. Síganla, le cojo. Prendo yo después, si no, no. Síganla. Si me llega los 40 acá, prende, si no, se pierdan de mi estilo. Acá, la venganza nunca es buena, matan el arma y envenena. La venganza. La venganza no violencia. Se me está cagando el calor. La venganza igual es buena y se come en la torre. La cosa de micro es malo, no hay micro, no hay tan micro. No hay tan micro, claro. Me tengo que... Amiga, te dije que cuando vayas a Perú te regaló el mío. No hay presupuesto. Siente Dani, me sigo en dos personas. Voy a hacer algo re copado para los 40 acá. Repopado. Este es extensible, lo ponemos con los 40 acá. Gente, 40 acá es extensible, dale, loco. Gente, si me llega a 40 acá, prendo. Sí, que prenda Topi. ¿Qué me pongo? Me voy a poner la remercia. Pueden chapar, pueden chapar. Pueden tomar una foto, pueden tomar una foto. Sí, que quiero, chapemos. Ay, ay, ay. No, 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 no. Y bajamos más 15 más por la vez. Ya venimos. Cuando vuelva, que Mili tenga 40 acá, eh. No, la gente, pues no. Si no me voy. Ay, con esto llegaron 40 acá. Sí, amiga, no pueden hacerla tan larga, dale. Créense, cuenta si no. Ah, bueno. Mirala a la Pupi. Mirala a la Pupi. Se picó. Subiste a la... ¿Cómo es eso? Subiste a la Pupineta. Subiste a la Pupineta. ¿Cómo anda la Pupol? Viene renovada. A ver, vamos a saludar. Eh, gracias, Warm Food, por ese, eh, por ese sub. Me costó una base. A ver, vamos a hacer más de Mili. Bajando. Era mujer hombre, era mujer hombre. Era hombre. Me hubieras dicho, ¿me podés dar tu número? Y luego vi que eras mucho chévere. Y luego bajan las chicas y... Uy, le tenía que haber dicho eso. Sí. Para, dale, dale. Se lo va, se lo va. Se lo va. Hola, ahora que bajan, me podés dar tu número. Se lo dijiste re tonta. Amiga, se lo dijiste en una voz de 10 de 10 años. ¿Qué? Dice que me caso y me caso. ¿Alguna vez alguien te hizo pensar que dice que te casas y te casas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Estás lenta, ¿no? Sí, estoy un poco lenta porque hay alguien, alguien me hizo... Trabajar unas chicas. No, 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 la Pupi con P es familiar de la Yeju y, 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 tenés con tu criterio. Digo, ah, con mochilla ella. Bueno, bueno, ya está. Guapa, Pupi, gracias, Mati. Le mando un beso enorme. Bueno, Pupi, la modelo más cotizada de la Argentina. ¿Qué canción quieres? Eh, quiero un temita, un temón, un temaiquén, un temoide, un teclado. ¿Cuál querés? Dale, dale, pelotuda. Dale, pelotuda, un todo, todo el lío. Dale. Un temón, a ver, ponete ahí, yankee. ¿Subir el volumen? Yo tengo que subir el volumen. Poné el nuevo de fail. A ver, el nuevo de fail. ¿Cuándo lo saco? Yo llevo mil y cincuenta. A los 40K. Para vos. Ven y sale a mi dolor. Tiene la cura de este amor. A ver, te he llamado para que. ¿Se escucha bien? Hola, Beri. ¿Todavía no? Ah, bueno, gente. Bueno, bajalo, bajalo un poco. Bajalo un poco. Bajalo un poco. Pará, pelotuda. Top 50 Argentina. Le existe, me vicina. Bueno, escuchen. Top 50 Perú me sale, no, loco. Escuchen. Yo quiero reaccionar. ¿Sí? Sí. Yo quiero reaccionar. ¿A qué quieres reaccionar? A cualquier cosa con tal de poder reaccionar. No. Yo quiero reaccionar. Ah, veamos un videoclip que no viste. No, no, paren. Tengo una idea. Escuchen. Busco mi nombre. Dale. Dale, dale, dale. Que no sé qué puede aparecer, pero por algo. O sea, hay que poner algo. Porque si no, es muy fácil, así. Ustedes, ustedes son... Ok, dale. ¿Yo puedo poner algo? Yo soy difícil, me tengo que hacerle difícil un poco. Yo puedo poner algo, no. ¿Cómo? ¿Qué? Algo en el buscador. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se me ocurrió... Reaccionar a la Yeshu. Estoy para reaccionar a la Yeshu. Bueno, le ponemos un... Uh, Play Quiz. Re estoy para jugar eso. Bueno, escuchen. Busco mi nombre. ¿Poné en tuit? ¿En tuit te lo pongo? Bueno, me busco en Twitter. Está bueno en Twitter. A ver, lo voy a ir abriendo. ¿Me pongo en Twitter por cuánto? Una tranqui, igual. Porque yo no quiero ser tan mala, ¿viste? ¿Qué haces, chiqui? ¿Por cuánto? ¿Qué cosa? ¿Por cuánto qué? Uy, no, miren cómo escribí Twitter, gente. Me siento que voy a mirar. No, manzana. ¿Qué pasa? No, no, no. En Google, en Google. En Google pon, Augusto Cupich. Corta. Y si quieren que busquen algo más, que donen. Por cinco subs, pongo lo que tú quieras. Bueno, diez, diez subs. Mejor no en Google. Bueno, en Google pongo, mi nombre, Augusto Cupich. Pongo, mi nombre, Augusto Cupich. Ay, aclaraba su nombre. ¿Podemos comer a jugar los puntos? Sí. Eh, no sé, qué sé yo, 500 bits es mucho? ¿Para qué? Mirá, tengo una idea. Ok. Correte, puta. Buscar mi nombre en Google por 500 bits. ¿Traigo nuestro coso? ¿Es mucho? ¿Traigo nuestro coso? ¿Traigo nuestro coso? ¿Pero por qué estamos haciendo así? Sí, dale, loco. ¿Por qué se le ocurre? ¿Por qué no pinto? Sí, lo pinto. 150 subs y ya está. Cerramos, cerramos. 150 subs. Escuchame. ¿Traigo nuestra comida? Dale. 150 subs y yo busco mi nombre y el de Sofi y el de Emilia. La metí a la bolsa. ¿Me traes al forzado? No, mentira, mentira, mentira. ¿O sí? ¿O no? Era broma, pero no tan broma. ¿Qué hizo el forzado? No, no, no. Es mucho, ¿verdad? Tirale un poquito ahí. Tirale una magia. ¿Cuál está acá? A ver, fíjate. Bueno, gente, dale. Hay que negociar un poco. Gracias. ¿Negociamos o no negociamos, loco? Pupi, te amo, mandame un saludo. Ay, Nina. Yo te amo más. Escucha, Nina, hay que hacer negocios acá. Che, no les dio el número al Rappi porque nos pareció muy lindo. ¿Qué hizo el raro en el rato? Lo vi ahí y lo escuché. Escuché su voz y me llamó la atención. ¿La hablaron? No, no te hacía nadie. ¿La hablaron? Sí, obvio. ¿La hablaron por el partilón? Le dijimos, danos tu número. Ay, se me la va un par. No, porque era una mujer, boluda, con la pareja. Por eso. Y nos miró como el culo, por eso lo jugó. ¿Aguro? ¿Sí? ¿Adrijeron algo? Sí, obvio. ¿En verdad? ¿En verdad? Mira lo que es esto. Me dice que... Ah, no, a mí. Me dice que pero para ocho. ¿Dónde está la sal? ¿La llevaron? Sí, está acá. Sí. Ah. ¿Qué pelotuda? Es aderezo igual no me da mucha confianza. ¿Te pediste un sándwichito? No, 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 no. Un sándwichito. Mili se pidió para un sándwich que podríamos compartir las cuatro. Yo literalmente no sabía que venía tan grande si no lo hubiese pedido. ¿Cómo metí un sándwichito? O sea, me voy a pedir a comerme a mitad de esto, ¿verdad? No, 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 no. Coman. Yo también mi ensaladita. Bueno, mientras comemos... ¿Hacemos eso o no, gente? Dale, dale, pónganse las pilas, loco. Dale, dale, que la yeyo, la yeyo, la pico, la pupu. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nada. Lo divulgué el libro. Amigo, cualquier persona lo puede compartir en Google. Pero bueno, no, amiga, no la bajes así, loco. Ponete las pilas. ¿A qué les pediste a cambio? Se pierde la gracia. Eso quería. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien, chicos? Pero me atajo. ¿Dónde? Perdón. Dale, porra, cuando me pasás. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ah, ¿qué es el cuchillo? Sí. Ah, bueno. Ok. Se ve muy mal. Che, es enorme esto, si sale igual. Sí, sí, acá es grande. Va, ¿en qué? Igual, alta cama de lechuga. Mira, acá. ¿Alta qué es? Cama de lechuga. Cama de lechuga. Ah, sí, vale. Tienen lavanda de lechuga. Bueno, toma, toma. Ahí va. No, no, no lo decía por eso. No, no, yo sé. Lo decía porque no entendían nada, loco. Bueno, ¿aceite de oliva o aceite virgen? O virgen. Virgen. O virgen. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Vos? ¿Tienen además lo van? Yo soy. Y está hace tiempo. Hace el matrimonio. ¿Hace el matrimonio? Ah, pero es porque vos querés. Sí, por la religión. Ah, eso no habías dicho. Por la religión. ¿No habías contado eso? No, hace el matrimonio. Sí, hace el matrimonio. Tremendo. ¿Y qué onda? Tengo un anillo de castidad. Y hace el matrimonio. ¿Cómo debe ser? Como cualquier humano lo ya. Para poder casarme de blanco. Si no, no puedo. Si no, me quedo en la iglesia. ¿Qué sos? ¿Católica? Católica. Hasta la muerte. ¿En qué creés? Sí, católica. Mira, es lo que creen los católicos. ¿Pero creés en la iglesia también? No, en la iglesia no, pero... Bueno, sí, en eso no. Pero... En María... En María... La Evaluna Peruana. La Evaluna Peruana. Exactamente. Tengo que encontrar a mi Camilo. Menos intenso, si se puede, ¿no? No sabía eso. No tenés pinta ni aparos. Pero sos tan relajada con la vida. Aquí parece una tortuga comiendo el chubo. Yo dale, después hago broma. ¿Papá? 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 Este aliño mío hace cada pedazo. ¿Este qué? El aliño. ¿El qué? No, 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 no. ¿El aderezo? ¿Al niño? Claro, la Caesar. No, yo no le gustó, no me gusta. ¿Les gusta la Caesar, gente? ¿Viste yo 40 carrosos? No, no, ya es cierto que bien eso. ¿A mí les puede pasar el link donde vean cuántos van exactos? Para que no dejen, para que no dejen romper un poco las pelotas. ¿Te debo decir cuántos van a ir? ¿Voy? Paren, paren, paren. 39.965. Hay que organizar las citas y gas. ¿Cuándo pueden ustedes? Me están sacando la vida. Yo le hice el fin de que viene y Sofía me dijo que no. Este punto. ¿Cuándo te viene? ¿Me dice que te vas a acordar este fin de igual vos? No, yo no lo doy. Yo vuelvo a ir a la boca. Igual este fin de es re largo. O sea, no podés ninguno. Ni jueves, ni viernes, ni sábados, ni domingos, ni lunes, ni marreón. ¿No es el martes? Ay, mirá, parezco que hay una persona que está haciendo cinquete. O sea, igual nos falta una persona todavía, Pui, hay que ver que las tres personas juegan. Si necesitamos. Danos tiempo. Mirá, volá mi mano. Parece que no soy yo. Puede ser un desconocido también, dije. Bueno, ahí estaba. Pero no se nos ocurre. Pero porra, mirá lo que estoy haciendo. Parece que no soy yo y es otra persona. Ay, la capa. Ay, bueno, me quedo sordo. Sé que ya me acercó terrible. ¿Qué es? Yo seguía Marco. No, no, no... No, 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 no. Yo lechuga ¿Qué? No, bien, bien lo de Marcos Empezás a ir a Marcos Pero no me dio bola Obvio Me lo contaste No lo voy a ni ver No lo voy a ni ver Hagamos eso, ¿eh? La reacción es de Marcos ¿Qué le puedo poner? Poner de papicura No, mini Llevame a salta con vos a moto Ay, ay, ay No, no, le tengo que poner como algo Algo que conteste O que lo vea Si clava el visto es gol ya, digamos Al menos lo dio ¿O no? No, no se lo en el estímero No Se me dijeron que te mire 30 centímetros Puedo chequear Algo así ¿Cómo era mi contraseña? A ver ¿Lo estás compartiendo? No Tengo un problemita con las contraseñas No me acuerdo nunca de nada, claramente Bueno, anotalas Sí, obvio Las tengo anotadas Mi contraseña es la misma contraseña en todo Hasta en el banco O sea, me saquean uno y me saquean ¿En serio? Es un peligro Digamos A ver si la puse bien Sí, señor Sí, señor Ahí va Ahí va hay gente Vamos a guardar ¿Y qué me pasó? ¿Ahora sí, loco? No, estamos con las amigas No es momento Bueno, a ver Vamos a buscar a Marquitos A Marquinhos Al primo Al amigo Sí, pará Estaba viendo ahí las presentaciones ¿Qué pasa si te ve Y luego le pasan esto Y tipo Le llegan en algún momento Y le hacen una pete Tipo Chupan huevos Así no me va a dar bola nunca No sabes A ver ¿Cómo va? Literal no sabes Bloquear Lo bloqueaba Bueno, banking, gente Acá lo tenemos Acá lo tenemos activo Intento no streamear Gente, ¿ustedes se creen Que a mí me va a contestar Para streamear? ¿Quién es el más? Tanto loco Como diría él Mirá Acá está Marquitos No, como ahorita No, tiene un gato Hay que llevarles otra historia ¿Qué dijo? Pero Puffy A ver, bajale Él es muy riofaso De bote Te dijeron que te pareces A Ken Ponerle A ver ¿Qué dice? Tiene cara de recansado Si le pongo hojasos Va, ¿eh? Va No están tan mal hojasos Gente O no Enviar mensajes A ver Ahora no Uy, uy Ahí Ahí está A ver Bueno, ya está Ya me mandé El mensaje ¿Qué opinan, gente? ¿Bancan o no bancan? ¿Bancan chat? Pablo, ¿por qué no bancás? ¿Qué bancás? Hola Ken Soy la Barbie de Córdoba Mucho mambo con la ex Es verdad Siento que va a volver Es obvio que va a volver, ¿no? ¿Quién? Marco con la ex Ah, ya debe estar volviendo Sí, sí Es más, ya ahora está saliendo Ahora Ahora ya están cogiendo ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no le convenía Mali entrar Igual, aparte tú eres No crees en nada Y tipo, él es súper religioso Además, si yo no puedo ser Almozar con cuatro tiros Nada, pero me dio algo de Dios Lo mato Imagínate que están por coger Y te dicen que va a rezar Que van que hace un ratito Que reza Y bueno ¿Qué es eso? Hay una persona muy perciosa Igual Hay una persona muy perciosa Igual no pasa nada O sea, si él es religioso Todavía Que tienen Que tienen que ser religioso No, hay una persona muy conocida Que hace eso Un cantante ¿Mi hermana está? ¿Saben o no? Mi hermana se casó con ¿Qué hace qué? Con su novio Que su novio es re religioso Y ponele Se quiere casar por iglesia Y mi hermana Va a acceder a eso O sea, llegás a un punto medio Y ya fue Todo depende de la persona O no Tengo muy buena O sea, literal Estoy 100% segura No, no, no Me va a acceder O sea Si querés la persona Uy, Cupito Si querés a la persona Vas a tener que rezar Antes de cogerlo Lamento ¿Cómo van los señores de Mili? Igual sí O sea, sorry Pero lamento Hay que ver si Pupi hoy mete gol ¿A mí no contestó todavía? No, mirá Ni lo vio ¡Marquitos! ¡Ay, Marquín! ¡Ni lo vio! ¡Mirá, dale, loco! Si, lo querés estar dormido Ya quiero verte Te lo pido Ay, tú me escribiste Pártame en el texto Se ponía a rezar en bola No, yo lo que Quieres el pan ¿Cómo en qué parte Dices el rezo? No, este es el juez Le ofrecés Arrodillarte Y bueno Lo que te conté Es después Alcibe la pan ¿Qué hice? ¿Qué cosa? No te lo No lo puedo contar En stream Si lo cuento Ahorita Esperá Marcupi Marcupi ¿Cómo ven Marcupi? Marcupi Para mí llega lejos Esa pareja ¿Cómo hay que una papita? Estando con él Ya tienes asegurado El ingreso a la casa Para mí No Al revés No, para mí sí La hermana de Tiago Ponen en uvantra A la casa ¿No es de ti? No, yo no No Pero a mí sí Pero a mí sí No, mira Es como que metan A la hermana de Julio Con él No, es diferente Hermana que novio Porque van a ver Es como que meten a Luca Ponele Es totalmente diferente No, es lo mismo No, la hermana de Julio Para mí no es lo mismo Que tú siendo la novia de Marcos Porque van a querer ver No Esa separación Para mí sí Todo el mundo ¿Aman a Marcos o no? Porque si le separan a la novia Y la meten a la casa Claro Y él va a ir Va a apoyar Va a decir Va a no sé qué Y eso Voy a punto Ojo ¿Qué decís? ¿Qué decís? Claro, para mí resta Para mí no Obvio que resta Porque ya estuvo ¿Quién es la novia De la madre de Julio? Además van a decir Que está arreglado Tiene razón 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 No No, 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 no Marco nos va a pisar más Un programa Si, no Yo lo veo siempre Le veo en la cara Y está como Se quiere ir a la verga Pero por contrato De que Iba a pasar esto Para mí es por contrato Parece eso ¿Cuántos meses Te aguantás de encerrada? Y no sé No sé Primero tengo que quedar Pero a mí te la bancas Yo creo Sí Puede ser Creo que me la bancaría igual ¿Ustedes cuánto se bancaría Al máximo? Creo que Un mes Estoy cómoda Yo me daño hoy Dos meses También A los tres Siento que el tercero Es como que El definitivo Como que Te parte o Tres años Mínimo El de mínimo Listo Compro Termina el contrato Y desaparece El tema es que El contrato es re Es extenso Nosotros No es nada Es verdad La cuarentena Yo estuve encerrada En una banda Igual Sin ver a nadie Sin romperla Yo estuve de marzo No, porque hay gente Que veía No sé Su tío O algo Yo estuve cuatro meses Sin salir ni siquiera A la esquina Yo estuve tres meses Sin salir a ningún lado Tranquila Pero claro Cuarentena No lo mismo Con celular Con todo Tele No, igual Si transmitía mi cuarentena ¿Quién? Está loca Yo creo que la única manera De hacer un más llevadero Son las personas Que se producen Tipo de novia En la casa No, si pedaste un más llevadero Con alguien también Eso Con eso Sí, obvio Te reayudas Si te pones de novia En la casa No, bueno No necesariamente de novia Pero si estás con alguien ahí Te rehacen Apoyo Oye, dicen que te sacan El 50% de tus ganancias Ni en peor El 50% Es una banda De TVP Sí La comisión es de 50% No, más tranqui argentina Una banda Pero de todo Tipo acciones En un salón Para novia De todo Tío, abrió una verdadería Está bien Está bien Acabó Ayer estaba hablando De lo del banco Tipo los intereses Los precios ¿Qué cosa? Acá Y Bueno, yo Tengo Yo tengo un contrato Con El último pasajero Lo tengo hasta 20, 24 creo ¿De qué? Igual no tiene nada malo O sea, no dice nada Que no pueda hacer Ni otra Ni otra cosa Digamos O sea, no les tengo que dar nada ¿De qué? Tupi, hoy hice un bizcochuelo ¿De qué hiciste? Qué rico Chino Pesto Tomate ¿De qué rico? Muy bien Tupi, ¿vas a volver El último pasajero? Hoy de la rúcula No sé O más chico No sé si voy a volver Porque no me dijeron nada todavía Pero Me van a buscar esa billeta Hoy de la rúcula Y la pizza con prosciutto Y rúcula Es lo peor del mundo No hay nada peor que eso ¿Quién? La pizza de pronto Bueno gente, quiero anunciar Ya que Pupi se fue Que tenemos fecha para la entrevista Loco Un aplauso ¿Qué onda ese estudio? ¿Qué onda ese estudio? ¿Se puede volver alquilarse al día en ese estudio? ¿Son grandes? Sí Hay uno que es re grande Que es el que voy a usar yo Y los otros no son un poco más chicos Ok Pero vos podés llevar lo que vos quieras Para el estudio Sí ¿Y cuánto tiempo te da el pan? Depende de la cantidad que tú quieras ¿Cuatro horas? Pero lo mínimo es cuatro horas Ah ¿Y en el horario? Sí, claro Sí, el coso yo lo alquilé a 3.000 y media Ah, 3.000 y media ¿Por qué? ¿O lo máximo no? No, no, no ¿Cómo tal vez a venir a los Paz Cordesos? No, no ¿Por qué? Tengo que ir No sé cuándo ir, Gentusa Tengo que ir Pero No sé cuándo ¿Por qué? Yo quiero conocer a una persona Y te hago el coche No, no quiero decir No, no, no Te puedo decir algo Conocer va con C Y algo es con H Para que sepas No, no, no Y el cochuelo también te hay que hacer ahí una corrección Eso Va No me contás Ando muy bien Planificando mi vida Tengo que pagar el alquiler, gente Estoy quibrada Estoy quibrada No sé qué hacer Tengo que vender algo No sé Tengo que vender un órgano para pagar el alquiler ¿Qué para vos? ¿Uno es para algo nuestro? Pero bueno Algo voy a inventar No sé No sé Algo ¿A qué voy a hacer? ¿Por qué me le contás fuera de estar conmigo? Bueno, Marta es la gana ¿Cafetito? No, no, no No sé para un cafecito No sé para un cafecito No estaría nada mal igual Pero no Es ahí Es ahí ¿Qué? Ah, re piola ¿Se da lo mejor con Twitch o con el modelaje? No No No, es cerca donde comemos siempre Con Twitch creo Pero es depende también Porque No sé No sé O sea, sí, Twitch Bueno, tenés que aprender todos los días ¿Venís? Pero si no O sea, no depende solamente de eso Si no como de otras De otras variantes ¿Viste? Sí, sí, sí Yo tuve exámenes No tuve todavía Todavía no tuve Pero tengo muchos trabajos O sea, como que no tengo exámenes Tengo trabajos todo el tiempo Bueno, gente ¿Vamos a hacer eso o no? Gente Dale Only Gente Ni en pedo me abro OnlyFans ¿Están locos ustedes? Marcito Ay, Only ¿Cómo ven con el Only? Yo compro Yo compro tu pack ¿Comprás mi pack? Oye, sobre todo Si te ves a un bechita Que te veo desde acá No, de esta roja 500 bits Y Pupi Te buscan en Google 500 bits, loco Ya Ya, 500 bits No, hija, me gusta A ver Le veo otra No me traes a la tinta Esa bombacha Igual te digo que tu Su celular Está un poco roto Ay, solo me lo chuca Hay algo de protector de pantalla En su celular No, mirá Miren eso Encima inmundo Yo tenés que seguir Subir precisamente Fotos Al des Al des ¿Qué es al des? No sé José ¿Qué es des? Des 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 No 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 Fue la guerra Es ese celular ¿Qué hiciste con eso? ¿Vende? De mis pies Gente No Están locos Ustedes Están re locos Están pirados Se tomaron algo Se tomaron un jeansito Tomate un pernecito Con la cantidad de besos que te pego hoy Es la primera vez que te pego Qué mentira A mí me pecé como cuatro veces cuando prendí un da Qué mentira Gente, no lo veo El amor de mi vida No, claramente no No A ver acá un poquito los mensajes Qué onda No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? Un tsunami Pensé que diste algo ¿Saturó eso? Creo que saturó ¿Qué pasó? No, mi amor No, mi amor No, no, no 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es literalmente este emoji Mirálo Es un emoji Comprate un micrófono rata de mierda Bueno, gente Tienen que bancar un poco, loco Tienen que bancar ahí Tienen que estar ahí, no sé Para mí, beats Un par de días No sé Un Jimmy Una 2000 subs para el micrófono No pegué a la mina No pegué a la mina Tranqui Bueno, mi amor Y bueno, bancá Primero tiene que pagar el departamento, loco O sea, de poco Viste a River hoy, lo vi Lo vi y me puse muy triste ¿Qué cosa? River Vuelve a 3 a 1 Ganó Ganó Perdió 3 a 1 ¿Contra quién? A nosotros dijeron que nos iban a golear No, es The Stranger ¿Quién pingo es The Stranger? La puta madre The Strongest ¿Quiénes son? The Strongest Paralo Apagá Apagá No, 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 no Te salió Karol, ¿espa? Y más o menos Sí Más o menos Y me salió No, más o menos Sí Si te fijas así Pará, ¿qué tengo ahí? 25k Y se pone la camiseta de boca Bien pedo ¿Por cuántas subs te pones la camiseta de boca? ¿Qué cosa? ¿Con cuántas subs te pones la camiseta de boca? Con ninguna ¿Literal? O sea, si yo te digo ahorita dono 10.000 subs No te pones la camiseta de boca Sí Sí, literal ¿Qué cosa? Si te digo ahorita te dono 10.000 subs ¿10.000? Sí No, existe ¿Cómo no existe? Es la plata Es infinita Depende de quién, ¿no? Pero bueno Me parece que paquiar Twitch Como el Sims Ni por la plata Ni por la mayor plata del mundo que quieras No pongo la camiseta de boca No, es mil subs y te la pone ahora ¿Qué dicen? Primero dono y venimos Claro, dono y venimos ahí ¿Qué onda? Ahí lo dudo No, igual yo no podría donar Lo analizo No podría donar ni siempre Está complicada la cosa en Perú ¿Qué cosa? Está complicada la cosa en Perú Está complicada Y acá ni hablar Pero bueno ¿Qué dicen? Uy, mis amigos Uy, le grité Perdón Es que me hablaste alto Yo re grito igual Sí La vecina al lado Me debe querer echar La verdad Pero bueno, gente Se van a tener que bancar ¿Cuántos seguidores faltan para mí? Está cómoda la cama? ¿Está cómoda? Digo yo Para mí no doy mangas ¿Cuántos seguidores faltan para mí? A ver, ¿qué es eso? Ah, eso es lo del... 33 Eh, faltan 33 seguidores Y ya 40 acá Bueno, ya estamos Ya estamos, Pipol Ya estamos, Pipol Hagan ahí No sé, muevan los mares Las... No sé Hagan algo De las montañas Suben, bajan Arriba, abajo En el centro Al costado ¿Veste que me pegas? Amor Serrano Serrano Es... Siento que mientras mejor le caigo Más me pego Literalmente ¿A qué sería la casa? Eh, pero quiero reaccionar No sé yo No importa qué Pero voy a reaccionar ¿Entendido? ¿Entendido, güey? Mirá, voy a entrar a Twitter ¿Eh? ¿Yo lo tengo abierto? No, no lo tengo abierto ¿Lo tengo abierto o no? Igual puedes buscarlo ¿Qué cosa? ¿No querías buscar tu nombre? ¿Me entiendiste o no? Acá está, Insociación Uh, lo que me cuesta Lo que me cuesta ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Acá es ¿Cómo te fue en el programa hoy? Pues mirá Me enteré Me enteré Que tenías algo Con los cepillos de dientes ¿Puede ser? No, no, yo Voy a ir a casa Yo me voy a prender ¿Tenés algo Con los cepillos de dientes? No, 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 nunca más Si me enganame Más o menos ni el cepillo Si, bien arriba Si, bien arriba Si Bien A mí también me gusta Tengo con los mismos moros ¿Viste? Un mercado Que todo viene adentro Ay Y el villano entre ellas No, 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 no Cortá, cortá A ver esto Ay, no, ¿qué hago? Acá ver Estoy buscando la clave Hay gente que me gusta Añares Añares Y añares Bueno, ¿vas a ver el list? Sí Ok Cuando la veas En el liste A ver A ver A ver ¿Dónde la puedo ver? En el plataforma No, no ¿Quieres que les muestre? Les podría mostrar el ritmo Pero no No me animo a mostrar el ritmo Que hice hoy Acá estoy en Twitter ¿Qué puedo hacer en Twitter? Vamos 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 a buscar los clips Vamos a poner Otros Vamos a poner No, no, ¿saben? Miren Tengo Tengo El clip Así Voladísimo Yo no los estoy leyendo Perdón Ahí los leo Voy a poner Este clip Que vale oro Lo bueno es que la vi Toda en Toda en inglés Ah, no Ahí se no irá ¿Dónde está? ¿Para el trabajo? No, para el audio ¿Qué? ¿Dónde está? Creo que Me voy a un mejor burro ¿Qué clip quieres hacer? Un clip mío Que yo digo ¿Vamos a llegar a 40K o no, loco? No La mía está complicado No, no Qué complicado Ahí está ¿Qué pasó? ¿Me pasan ese clip? Si lo tienen ¿Qué clip? El de El que digo ¿Vos anda a llegar a 40K o no, loco? Juliana Feliz cumple ¡Feliz cumple! Juliana Feliz cumple Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Juliana Que los cumpla Feliz Recortante Juliana Gracias No Juli, no te canto más Juli, seguime Chupa un huevo a ver este 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 mi papá me manda es mi papá miren loco así se los digo por las buenas o por las malas si llegamos a 40k hago una dinámica no hay la mala y de vez en cuando 31 bueno ya falta falta menos falta menos para en qué vamos a hacer como la vención a miguel y para que la silla ya le hicieron recién a la que iba a decirles no quieren que hagamos la de la ciudad quiero hacer la de la cita a la gente para que me extrañen hacemos la de la cita quiero hacer la cita no sean malos quien se anima ¿A qué? ¿Quién se anima a hacer la de la cita? No, el WhatsApp y la cita. ¡Ah, dale, chicos, agárrenlo! Primero sigan a Mili. ¿Te anotaste para verlo, hermano? Sí, me anoté. Esteban, ¿la seguís a Mili si no la seguís? No nos anotamos en nada, hermano. A todas las personas que están acá siguen a Mili, es obvio. Para mí todas las personas que están acá ya siguen a Mili. No sé. Quiero hacer la de la cita. ¿Puedes ver tus seguidores? ¿Puedes ver tus seguidores y a cada persona que hable en el chat que no está? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos buscando los usuarios y a cada persona que no sabe. Ahí están siguiendo, ahí están siguiendo. Ahí están siguiendo, ahí están siguiendo. El que no siga a Mili lo banean de acá. ¿Qué cita no entiendo? O sea, yo abro WhatsApp y yo voy a abrir. Para mí a cada persona hay que preguntarle si sigue o no. Si no sigue, no le contestamos nada de lo que puedan decir. ¿Eh? Yo estoy hablando de otra cosa. Yo voy a poner WhatsApp, ustedes escanean el código y yo abro su WhatsApp, pero ustedes tienen que decirme a quién le tengo que hablar. ¿Lo entienden? ¡29! Yo ya te seguí hace mucho, dice Esteban, así que está al día Esteban. No le retejas a Esteban, Esteban está al día con todo. ¿Quieres un saludo personalizado? Sigan a Mili. Me sorprecia. Me sorprecia todo. Ah, mujer de 39, de mí no me sorprecia 31. Yo quiero, pero estoy con el celu viendo el vivo. Ah, claro. Bueno, sal, síguela y volvés. A mí me sale que ya tiene 40k, dice Mauro. Claro, pasa que redondea por arriba, por eso. Redondea, la mierda. Pasaron un link recién donde tiene que ver cuánto va. Para mí nos quedamos caídas. Falta 28. Eh, ¿y si no hablamos hasta que 1140k? No hablamos. Eso se dice, para mí nos quedamos caídas. Se va a todo el mundo. Tanto. Se fueron. Se terminó el estrés. ¿Pone el QR y lo pongo? Gracias, Flor, por este rey. ¿Pongo el QR? ¿Lo quieren hacer o no? Por ultimátum, dice Lucas. Pobre Lucas. Mirá, Lucas, cuando tenés razón, tenés razón. Yo voy a poner el QR y yo voy a hacer mi vida. Mientras tanto, ustedes siguen a Mili y listo. Y somos todos felices de la vida. Hay que ser felices. A ver si responde ese tonto. Ah, no, no, no. No tuve éxito. Igual, mirá, me voy a estar redumiendo siempre que se vuelva a las 5 horas. Bien. Más recoso. Y le pito a dormirse y tirar las 10. No lo vio, gente. Re triste. Bueno, ahí está. Y aquí, ahora comparto pantalla. Ustedes me tienen que decir a quién quieren que le hable. O sea... ¡Kiki, escanealo! Puede ser. ¡Kiki, escanealo! ¡Kiki, te hacemos ver yo con Mariano! ¡Ay, te gusta bien! ¿Quién te gusta? Decilo. ¡Kiki, escanealo! ¡Kiki, escanealo! ¡Kiki, Kiki, escanealo! ¡Kiki, kiki, kiki! Porque tengo que ver un ejemplo de buen trabajo que tengo que hacer. Por Marcos. Por Marcos. ¿Qué? ¿Abrieron o no abrieron? ¿Y gente? No abrieron. A ver ahí, prueben ahí de nuevo. ¡Dale! Creo que se había tildado. Bueno, no sé, igual. A ver. ¿Se ve o no se ve? Ah, no se ve completo. ¿Qué pelotuba que soy? Ah, está cortado el cuerpo. ¿Qué pelotuba que soy? Siempre lo mismo, Pupi. Siempre lo mismo el cuerpo. La piba esta se cae a pedazos. Parece que sí me hace. Siempre la misma vuelta. Ahí está, Pipoy. ¿Qué puede ser? Activen, activen. ¿Ustedes? Anímense. Anímense. Si los cadenean, Pupi se agrega con contacto. El que no arriesga. ¿Qué cosa? No gana. Ya está, lo dije. Miren, yo le mandé un mensaje a Marcos. ¿Pupi, me ve tu cuadrado? ¿No se ve todavía? ¿Qué biquera? ¿Qué biquera? Fue al baño. Falta música. No doy cuenta. ¿Se escanearon? ¿Te das para vos? A ver. No sé si escanearon. ¿Qué si lo sacaste, boluda? No escanearon, gente. ¿Van a escanear o no? Estoy enfocada. Nadie se atreve a poner su WhatsApp. No, bueno, por eso te voy preguntando. No me boludeen. Si no se animan, digan que no y listo. Corta la bocha. Última vez que lo pongo. No, posta. O sea, no pasa nada. Pero díganme. ¿Lo ponen? Sí, no. ¿Pero ponen? Amiga, conectate a... Al... 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 Porque lo ponente Kiki. Kiki, desconectai. Ay... Ay, ¿cómo se llamaba la mierda esta? Apaga el YouTube. ¿Y cómo se llama? Solo. TV2. Muy rápido lo ponés. Vale, ya fue. No pasa nada, gente. Ya fue. No pasa naranja, panda. Naranja y más. ¿Le vas a poner o no? Bueno. ¿Es que no se puede? Se va a haber filtrado. A ver, fíjate ahí. Ahora que lo prendo. Ah, mi Bluetooth no está apagado. A ver, fíjate ahí. Para mí lo pongo y prendo yo. Vale, prende el AirDrop, prende el YouTube, prende el Bluetooth. Full de conexión. Ahí va. Lo tengo de mala... ¿Hacemos un saludo? ¿Le mandamos un saludo? Dale. Para que se pongan el video. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en el aeropuerto? Porque nuestra amistad es súper internacional. Lo hacemos. ¿Cuál harías? No sé si Fábio lo conocemos. Pero mira, ¿no? Pero no, pero no pongas al lado. ¿Cómo andas a panzar? ¿Qué vas queriendo? ¿Tienes un chocolatín? Un chocolatín. ¿Está? 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 ¿Está listo? No tengo chocolatín. No tengo chocolatín. ¿Qué tiene Pupi en la casa? Esto me lo he hecho en esta mirada. Parece gym. Cosa que no hacemos ni una ni la otra. ¿Esto? Este es un amigo que pesa 10 kilos. Quiero pesa 10 kilos o 15 kilos. El amigo está pesadito. Uuuh, la concha de mala. Desee, miren, saludos. ¡Oh! Lo tengo de buena, lo tengo de mala. Amo a bad bitch. ¿Tú es bueno? No sé. Ah, no. Hay que hacer el tren. ¿Qué tren está acá? ¿Cómo es el tren? ¿Cómo es el tren? Es lo que tengo de buena, lo tengo de mala. Amo a bad bitch. ¿Tú es bueno sin? Ah, no es tan mala. No, es tan difícil. Amo a bad bitch. Ah, claro, como yo. Mirá. Ya soy difícil. Ja, 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 ja. Mirá. ¿A qué te crees que soy yo? No, ese no es. Soy piquín, boluda, ganado. ¿La cara y el cuerpo vienen con el tren o cómo es? Oh, ojalá. ¿El perrito viene con el tren? ¿El perrito? Sí, mira. Tío, pregunto. A ver, ¿cómo es? Nah. Chica, tú es difícilísimo. Nah, mirá lo que es. O sea, no hay chal. No, es muy difícil. Es re difícil. Está bueno. ¿Cuánto crees que yo? Yo soy de una madera. Yo soy de una madera. Puedo ir a chupar huevos. No te ves. ¿Qué es la luz? Es una bien cerca de la cama. Ah, ¿se ve igual? Bueno, justo cuando te veía los otros. A ver, la repita. A ver. Lo que tengo de buena luz. Lo que tengo de... Quiero ver esto. ¿Te contestó? Ah, entiendo. Sí, las ganas. Las ganas mías. Mi amor. A la dos pasaportes iré arreglándote. Relájate. Bueno, gente. Sofía quiere aprender, así que va a aprender ella ahora. Gracias por bancar. Quiero. Muchas gracias. ¿Puedo aprender? Voy a aprender, pero pará. Llega dos horas. Estrené... Ah, ¿cuánto voy? Ah, sí. Falta 20 segundos. Estrené un nuevo set-up. Frichocha. Muchas gracias por estar. Y bueno, nada, eso. Se viene la cita. Y estén atentos, porque no sé cuándo va a ser, pero... Yo, por mí, yo la hago ya, ya mañana. Pero no, no se puede, no se puede, así que vamos a ver. Necesitamos que las organizadoras se ponen las pilas. Levanten la pala, claro. Las organizadoras ahora se ponen un poco las pilas. Vamos a ver cuándo se hace, así que estén atentos ahí al Twitter, seguro lo anuncio por ahí. Nada, eso. Adiós. Los quiero. Quieren ser un chat?